Vaya, entonces, vamos con la pareja de los Cuchicuchis. Vamos Cuchillos. Gracias, gracias. Vamos Cuchillos. Vamos a ver. Ah, la camisa para ahí va. Aquí. Fíjense que de entrada me gusta el vestuario de esta pareja, fíjense. Sí están bien combinados. Es traje de baile de los dos. Gracias, es lo único que tenemos bien. Sí. Se preocuparon, la Cuchicuchis se preocupó por maquillarse bien con los colores de la blusa. Ah, es que fue la Jessica, ella decía yo. Fue la Cuchicuchis. Ajá. Ella me echó sombra. Ok. Vaya, entonces, de entrada, de entrada se ven bien. Se ven bien. Están metidas también, hija. El hilo, el aventura. Pero baile mejor todavía. Vaya, entonces, de entrada, de entrada parece estar bien. Parece todo perfecto. Vamos a ver qué tal para el baile. Vamos a ver. ¿Qué ritmo o qué género les tocó a ustedes, Cuchicuchis? Salsa. ¡Wow! Salsa. ¿A usted le gusta la salsa? Sí, sí me gusta. ¿Con pupusas o sin pupusas? Con pupusas. Con pupusas. ¿Usted seco qué tal es para la salsa? Ay, del 1 al 10, 10. O sea, que le entra la salsa y al curtido, ¿qué tal? Como sea, a mí me gusta revueltas. Revueltas. Ok. Vaya. Entonces, usted se va a encargar de echarle la salsa a la pupusas a esta mujer. Con pupusas, sí, para darle el sabor. Vaya. A la pupusas. Entonces, y luego se va a comer la pupusas con salsa. Claro, con salsa. Vaya, chico. Primero barra secas, después le monta y después... Y después se come. ¿Y el curtido dónde queda? Ah, como ahí algo está claro. Ah, bueno. ¿Y usted sin curtido? Sin curtido. ¿O le gusta con curtido? No, no, no. No. Solo la salsa y la pupusas. Vaya, entonces, Cuchi Cuchi, usted dice que ya ha bailado salsa, ¿verdad? Sí. ¿Y usted seco ya ha bailado salsa? ¿O solo se la ha comido? No, solo me la ha comido. Ah, sí. Ah, todo lo digo. Entonces, vaya. Entonces, vamos a ver qué tal sale. Miren los resultados por comérselo a uno. Amiga, te permito. Ay, Francesca, Francesca. Vaya. Entonces, de entrada, de entrada, muy bien. O sea, bien combinados los colores, el vestuario, el maquillaje, todo. Vamos a ver qué tal el baile. ¿Qué canción eligieron, Cuchi Cuchi? ¿Ustedes se acuerdan? No, pero no sé qué salsa. ¿Cómo se llama? No le pega a la negra. No le pega a la negra. Porque terminan todas aguas. Ok. Ah, no le pega a la negra porque no quedan así como quedó la negra aquella. Vaya, no, esta negra no. Aquella es otra negra. Vaya. Entonces, DJ, por favor, póngaselo a la pareja de Cuchi Cuchi. Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero. Un pedacito. Un pedacito de los conmigas. ¡Gracias! 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 ¡Qué pareja! ¡Qué barbaridad! ¡Mengiva! Lo que dice... ¡Mengiva! tenía que ser jajajaja es que hiciste hermano es como la sierra los goles días después que no lo demuestra usted ha sido pareja de la cuchicuchi armado pongan un pedacito por favor a la cuchicuchi pues es la gran diferencia en los años definitivamente la pareja perfecta de la cuchicuchi porque no la pusieron a pululo imagínense que hasta la pareja se emociona más cuando tiene una pareja que sí sabe bailar qué barbaridad qué vergüenza chefe entonces vamos a comenzar aquí con melissa que le pareció a usted melissa volumen cuando andan bolos y llegan a la casa donde está la fiesta el baile de verdad parece parecido a bolos si, si yo después lo aprendí los bolos o qué no, no ah, yo creo que los bolos porque ya se sabe mover y todo pero no, saben que es lo que hay que hacer pregúntale al pollo qué grasa le echaron a él ajá, ahí está practicando ajá ajá melissa ok el restaurante estuvo bonito porque ajá era una música movida pero lástima que no la supieron aprovechar verdad así que sin palabras sin comentarios por el ridículo que hiciste ok un 6 aunque yo pasaba con 5 me cuido vaya vamos a ver Jocelyn que dice usted de esta pareja primero no iba ni nada sincronizado ese con se perdía no andaba en este mundo no tenía pareja de baile el vestuario nada combinado sinceramente a usted no le gustó el vestuario no para usted no va a mí no le gustó no le gustó no supieron combinar los colores ok la Alejandra bailó bien todo bien con Alejandra eso es lo que dice con Alejandra hay seco siempre el hombre le echa la culpa de todo vaya entonces su nota Jocelyn 5 no es por tu culpa pero el aplaude vaya entonces no voy a llorar porque las mujeres no lloran bueno depende de la ocasión allá la hizo llorar con las pastillas vaya ahorita van empatados con ustedes miren vaya que dice usted primero voy a hacer el promedio otra vez ok Alejandra digamos que un 8 el seco por lástima 2 ajá por 8 más 2 o lo que 10 y eso la promedio 5 si la promedio 5 pero por lástima como dije antes porque la Alejandra si se esforzó pero el seco lo tomó como un chiste ajá desgraciado y si pues entiendo a los a muchos hombres bailar no su cosa no su talento pero nos tenemos que forzar y creo que Alejandra muy bien seco en este rato claro hacelo el pollo ponemos seco y ponete a practicar cuando te bañas entonces el promedio es seco pero como por su Alejandra el vestuario creo que está bien ok entonces para usted ¿cuál es la nota que yo he ganado? un 7 un 7 vamos a ver qué le pareció a esta pareja muy mal por quien por Alejandra o por seco 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 porque solo yo ok ¿qué no le gustó a usted de esta pareja? que el seco no se movía tanto ok más o menos ok entonces por culpa del seco pop ¿cuál es su nota para esta pareja? vamos a ver ya sentí que le daba el 8 vamos a ver todavía sigue buscando están decisos entre el 8 y el 6 11 está bien está bien está bien está bien bien el seco seco bien está bien está bien bien el seco bye gracias se van sin aplausos de nadie qué maravilla